Buenas tardes para mi gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a encontrar más con este nuevo título que voy a estar haciendo al canal. El juego se llama Dauntless o Dauntless, no sé muy bien cómo se pronuncia. Es un juego RPG, multijugador, que simplemente basa en matar a monstruos, a criaturas, no sé, dinosaurios, mutantes, criaturas típicas de los RPG. Y ya, eso es básicamente el juego. Supongo que será simplemente, aparte de matarlos, de ganar a monstruos más fuertes, más débiles. Y ya, no creo que haya mucho más. A ver, si ahora, mucho más, pero no menos la dinámica básica. También he estado viendo unos videos, escuchando unas críticas, unas opiniones. El juego está en beta, en Early Access. Cuando abres el juego, te sale un mensaje, bueno, cuando lo ves por primera vez, aunque ya es tercera vez que lo abres, me sale el mismo mensaje. Pero supongo que es porque todavía no he comenzado a jugar, que sale el mensaje de que el juego se está desarrollando, que si es importante para nosotros darle críticas a ellos, darle un feedback. Así que, a ver, puedo tener una buena impresión. No puedo decirla y de aquí a dos meses el juego puede cambiar. Igual si doy una buena opinión, el juego puede cambiar de aquí a dos meses. Obviamente no depende de mí, pero digo que en general el juego puede cambiar muchísimo. Así que nada, vamos a darle aquí a jugar. Lo único que configuré fue un poquito los gráficos y el audio. La música la bajé bastante. No sé, no quiero tener problemas de copyright. No creo, no sé. Tengo la espina de que esta música no creo que me van a dar problemas de copyright. Pero bueno, por si acaso. Un primer que ha habido vale por cinco. Vamos a darle a jugar. A ver qué tal. Parece algo. No lo juego. Yo lo tengo a máximo volumen. No sé bajar cuánto van a durar los episodios. Me voy a colocar un cronómetro. Tampoco quiero que vean tres horas. En una animación aquí tranquilita mientras coloco el cronómetro aquí. No sé. He quedado con la cronómetro. Los cerrados isles. Fracturados por Aether. Y las depredaciones de los behemoths de la sangre. Fue a los poderes. Cuidado. No sé, no sé. También cuando uno entra al otro lado, era el cielo. Adeno con su desesperación. Contrido su desesperación, están los laestos. Nuestra esperanza. Seguimos. Nosotros vamos a desesperar. Bienvenido a Doubles, para crear tu Slayer y empiezo para elegir dos Ancestros, antepasados. Ok, a ver, vamos a elegir, tampoco le voy a dar mucha vuelta a los personajes. Este mismo vale, este mismo, listo. ¿Puedes Slayer como se lo aventura? Confirmar. Ah, que podría haber una priorización. Previvalización. No sé decir o no sé hablar. Tengo problemas en el habla. A ver, cargando las pantallas de carga. Este es el logotipo del juego, me gusta. Está simbólico, hace ver una criatura y una montaña y un mundo abierto y un mundo grande. A ver, escuchamos los pajaritos. A ver, es una pantalla de carga normal, básica. A ver, es una animación. Este soy yo, Slayer, Slamp. Creo que era Slayer. Me perturba un poco tener cursor en la pantalla, pero bueno. ¿Qué? ¿Estamos como volando a través de las islas? Esta nave me recuerda a la de la película de Disney. ¿Cómo se llama? Que hay como una especie de aviones así, que son por velas. Bienvenido de que nos acompañe. Pueda tomar tu posición, Rook. Escúchame. No entreno a fallos. No es worth mi tiempo. Y el tiempo no está en nuestro lado. Hay más behemoths que se vuelvan a la frontera cada día. Y, como sea o no, ustedes son todos los que están entre ellos y las buenas personas de Ramsgate. Las personas que me paguen para asegurarse de que conocen tus actos de una frontera de Ramsgate. Ah, esa es el discurso de mi memoria. El viejo pasado ahí, chicos. Solo un poco de turbios. ¿Túrbios? No sé, yo tenía la apariencia de que se va a caer. El día de hoy, tú provees que puedes ser todos fuera de la frontera. No estaré esperando por ti en la zona de caer. En caso de que las cosas salgan malas. El día de hoy, tú provees que no eres solo los recrutores. Estas son los Slayers. Ok, somos Slayers, somos Slayers, somos Slayers, somos Slayers, somos Slayers. Uh, uh, somos Slayers, papá. Eh, ajá. ¿Túrbios? Ok. Una nube nos atacó, weón. Qué ámparos, atacan las nubes. Ok. No, sí, la antifase sube. No, sí. La salvamos a nosotros, la verdad, la salvamos a nosotros. Por supuesto, la salvamos a nosotros, por favor. No. No. No, no, no. No, 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 no. La queremos salvar a nosotros, la quememos a nosotros. Ok, me perturba muchísimo el maos aquí. Ok. Ok. Nos vamos a dar un coñazo que dentro es el cielo, pero... Está muy fino. ¿Por qué sale...? ¿Por qué sale hacia abajo? Creo que es un poco grande el chat. Ok. Hay que buscar... Ahí adelante. Ok. Ok. Si lo hay en espacio, esquivo. Mata a los gaster de alrededor. Saca la espada. Póralo. Ok. Con el click normal. Con shift, corro. Aquí hay algo que puede hacer... No. Aquí hay que matar a los Bagemon. Lo hace moverte. Si. Normal. Aquí hay algo importante. Si. Ya. Ajá. Con el click derecho hay como una especie de combo. Usa uno para utilizar una poción. Puedes crear el ratón débil y con el click derecho... Ataque fuerte. Ok. 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 Tengo como una barra de... De estamina. Andaranjado. Eh... ¿Qué color es ese? Amarillo, andaranjado. No sé qué color es. Tengo los colores. Tengo los colores. Tengo los colores. Tengo los colores. Oh, oh, oh. El primer enemigo. Oh, 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 oh. Hola, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Ja. O sea, puedo simplemente tirarmele y ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa, amigo? Uy, uy, uy. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ok, ok. Un bicho da vueltas. Ok. Vamos acercándonos por aquí. Le pegó. Ok. No puedo saber la vía de... No puedo saber cómo subía, ¿sabes? O sea, simplemente es pegarle y ya está. Con cuidado. Bueno, nos pegó. Nos dio un leve coñazo. Hasta por acá. Ok. Ok. Más o menos tiene los mismos ataques. Así que... Vamos a predecirlo. What, what, what? ¿Estás llamando a alguien? El otro. Dale. Ok, ok. Su otro ataque. Aunque no nos dio. A veces sí nos dio. Ahora golpea con la cola. No sé si pegarle en la cola haga más daño o... O algo. Ahora vamos acercarnos a para acá. ¡Qué mierda! Se metió bajo la tierra. Amigo, amigo. Ok. Esta animación es... El Behemoth ha huido. Ok. Para centrar la vista en el Behemoth. Ah, o sea, si hago así... Y persona... No, ya, ya, ya. Espérate. Si yo miro para allá... Ok, me lo está marcando para allá. O sea, asumo que estará... ¿Y hay un mapa? Ok, ahí sí hay un mapa, pero... Aún no hay que cubrir de ninguna región ahora con CAT. Bueno, nada. El que no está con el mapa disponible todavía. Tal vez hemos estado para acá. Recoge y reúne. O sea, tengo que lootear también. A ver, looteo. ¿Qué? ¿Estas flores? ¿Estas plantas? Sí, sí, sí. Le toco las plantas. ¿Y qué es esto que me da? Cardo Celestial. Ok. Bueno, es bastante intuitivo qué es lo que se puede recolectar y qué es lo que no. So... Bueno, si me estoy pasando algo, pues lo siento mucho, pero... A ver, entonces... Si yo le doy a T, me marca. Si yo hago así... Te lo voy a ver. Pero, o sea... Ah, ok. Me lo está marcando para allá. Supongo que subiré por aquí y tendré que ir tipo para la derecha. Ok. Flor... Rauda. O sea, pero... Porque si yo le doy a T me marca por allá. ¡Ah, no! Es que esto me marca el camino. Va... Ok, ok, ok. Ya, ya. Ya entendí, compañero. Ya entendí, ya entendí. Perfecto. Vamos a terminar de agarrar esto de aquí. A ver, si yo bajo, me quitaré vida. Asumo. Entonces, no hay un lugar como para bajar así como con cuidado. No. Tengo que tirarme. Si macho pelo pelo. Ok. Bueno, me quité vida. Ok. Vamos a pasar por aquí. Por acá. Ok. Esta es la vuelta rara. Por acá. Te pego. Vamos a tener cuidado que nos pueden matar. Aunque me gustaría ver la vida del tipo. Me gustaría ver. Es que pulgarme mientras esquivas. Vale. Ahí tengo que saber manipularlo. Que es correr y esquivar. Ok. Lo primero es que, mire, no tengo barra de estamina. No tengo estamina. No importa. Vamos a esquivarlo por acá. Bien, 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 bien. Le estoy dando la R para recargar como si tuviera un... Me perdí un polvo que siempre tenga la espada puesta así. Mira, cada vez que le pegamos... A ver, espérate. Esquiva, esquiva, esquiva. Vamos a pegarle. Vente, ve. Vente. Uno. Uy, perdón. Le hago bastante daño. O sea, le hago... Estoy haciendo 300. Ah, ok. En la cola le hago más daño. Ok, ok. En la cola le hago más daño. Tú vete en un respiradero de aire. Ok. En un respiradero. A ver, si le voy a la E. Espérate, espérate. Si le voy a la E. Ah, ok, ok. Asumo que será tipo aquí. Ah, ok, ok, ok. Ya... Ya entendí, ya entendí. Pasa por acá. Ok, esquiva el ataque mío. Ok, con la Q tengo un ataque especial que es... What, what? ¿Qué acabo de hacer? Tengo la espada encendida. Tengo la espada encendida y toda rara. Ajá, tengo como... Ven acá, ven acá. Te pego. A ver, si me tengo la E aquí presionada, me curo y me sube como la barra de colores, ¿no? No me sube nada. Ok, ven. Te pego. Bueno, si está eso ahí, esto está un poco rechiteado, ¿no? Porque me puedo quedar aquí y le voy a la E. Cuéntate si Dios quiere y me curo. Por favor, la gerencia. Yo como cinco minutos contigo. No creo que el primer monstruo sea tan complicado. O sea... Le acabo de cortar la cola. O sea, le acabo de cortar la cola como si fuera un sushi. Ok, ok. Acabo de confirmar que el punto de él es la cola. Vamos a pasar para acá. Paso para acá. Cuidado. Ok, no me puedo curar con el aéter. Cuidado, cuidado, amigo. Cuidado, cuidado. Ok, le doy a la Q y le doy el golpe. Ok, lo matamos. Bueno, lo derrotamos. Le corté la cola y me hubiera un sushi. Ok. ¿Qué hago? Lo está traspasando, amigo, amigo. Y se evapora. Ah, no. Estaba como poseído. Estaba como poseído. Ok, esa vengala es un poco rara, pero... Estaba capaz de rellenar las cajas de la aéter y nos ponemos a Ramsgate en no tiempo. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me perdí? Ah, maté mi primer monstruo, ¿no? Soy el mejor. Soy el mejor, soy el mejor. Ok. Creo que los monstruos tienen una ciencia. Por eso es que tardé tanto en matarlos. Creo que me di cuenta tarde que había que pegarle la cola. Aunque se... Era bastante a huevo, sinceramente. Pero... Es que estuve dudando mucho porque no... No veía nunca el momento que... Que le estuve haciendo más años a la cola o más años al cuerpo. O tal vez si... No sé. No le preste mucha atención. Creo. Que esto fue como un tutorial, asumo. Aproximémonos a Ramsgate. Ok, no sé pronunciarlo. Tengo un déficit de atención al inglés. ¿Qué veis? Bastante colorido, bastante bonito. Me gusta. O sea, el juego se ve como que con potencia... Se ve bonito, pero tampoco son gráficos exagerados. Ese tipo me cae bien. Cada Slayer. O sea, nosotros somos Slayers. Ok. Slayer creo que es una palabra en inglés, pero bueno. Ok. Que los monstruos se llaman Behemons. Nosotros somos Slayers. Ok. Ya vamos a ir contigo. Ok. Ya vamos a ir contigo. Ok. Ya vamos a ir, entonces. Y mantén esa chica. ¡Cállate, salta, amigo! ¡Oh! Y tu... A ver. Ok. Esto es como una ciudad. Vardos. Nuevas misiones disponibles. Ok. Tenemos que ir con ella para acá. Ok. Esto es una persona... ¡Ah! Ya estamos en el online. Ok. Ya estamos en el online. Ok. Me tengo presionada la E. Espero que estés listo para hacerlo. Hace el Slayer. Acá le gustaría que te reunieras con el armero. Recompensa. Comerente de arma de recluta. Aceptar. Eh... Ok. Nada. Hay que ir con el armero. ¿Dónde coño está el armero? No, pero... Creo que me hacía el nombre del armero. Para ver. ¿Cuál es el nombre del armero? Salud. Salud. Ok. Volviendo a usar las luces. ¿Dónde está el armero? Ah, ah! Ok, ok, ok. En el mapa me sale... Me sale, me sale, me sale. O sea, si se dan cuenta arriba en el mapa tengo como un signo de interrogación. Ok, 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 ok. Con él. Con... contigo. Salud, Slayer. La senda de Slayer. Recluta. Creo que él lo que nos va a hacer es cómo enseñar a utilizar el arma mismo. La espada. Es un beso de del tema. Dijo que estás listo para abandonar tus armas de entrenamiento y fujar algo nuevo. Acá luego tendrías... Componentes de arma de recluta. Ok, el arma elegida. Cuerza ofrecida de forjarte una nueva arma. Objetivos. Completando las siguientes. Crear una espada de recluta. Crear martillo de recluta. Crear hojas de cadena de recluta. Recompensa 50 notas. Ok. Amigo, amigo. No es necesario que sigas usando una hoja de entrenamiento. Puedes forjar cualquiera de estos diseños avanzados. Recuerda que ser Slayer. Quiere que requiere entrenar todo el tiempo de armas. Esta es tu primera lección. No es la última. Así que, ¿en qué puedo la herrería? Ok. Crear. Espada de entrenamiento. Ok, ¿dónde le doy? Ok. Voy a aquí, ¿crear? No, espada. No, espada de recluta. Esta, esta. 88 poderes, esta tiene 70. Espada, esta, esta, esta. Crear. Ok, necesito materiales por lo que estoy viendo. Necesito materiales. Ok. A ver si pongo el martillo. Necesitaré el martillo también. Creo el martillo. Creo que estos son como planos. Y esto, que son unas dagas, ¿no? Ah, martillo de recluta. Esto no es un martillo, ¿no? Esto es como unos picos, pues. Eh, a ver, me voy a equipar. Es que, verga, esto se ve potente. La espada, la espada también se ve potente. El martillo. Yo, 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 yo. Yo tengo apariencia más del martillo. Esto hace 108 de daño. Esto hace 70. Ah, 7. Uh, esto hace 108. 108 más 20. 108 más 20. O sea, todo hace 108 más 20. Ah, o sea, tipo, aquí elijo. Verga, es que el martillo se ve criminal. Pero, nada, me veo con esta. Me veo con esta. Me veo con esta. Me veo con esta. Me veo con el martillo. Me veo con el martillo definitivamente. Volver. Excelente decisión. Estoy seguro que a nuestra amiga Katherine también se le parecerá. Asegúrate que equiparte con tu arma. Le sorprendería la calidad de las sliders principiantes. Que olviden hacerlo. Eh, ok, completado. Realmente es de que a mi equipo tenga la pantalla de equipamiento L. Para asegurarte que tienes armaduras, armas, farol y suministros más adecuados cada cacería. Simplemente aquí hay la categoría de equipo que deseas equiparte y verás las opciones disponibles. Ok, si le doy a la L. Eh, aquí puedo ver las cosas. Este es mi equipamiento. Tengo, eh, tengo 22 de resistencia. Un farol. No sé para qué sea el farol. No tengo nada para la cabeza. Los brazos. Ok. Eh, volver. Gestos. ¿Puedo hacer gestos? Oh yeah. Adiós. Ok. Eh, aterrizaje. ¿Qué es esto? Ok. No sé qué coño es esto. ¿Título del personaje? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Eso son muchas cosas. Ok, ¿tengo que hacer algo? Eh... Ok, me lo marca por aquí. Al más para arriba. Que tengo el signo de exclamación. Así que yo voy a seguir. Oh, me veo muy potente con el martillo en la espalda. Me veo como todo un pro. Supongo que tendré que hablar con la jefa otra vez. Vamos a hablar, Slayer. Sí, sí, sí. Vamos a hablar. ¿Tienes alguna noticia para mí? El alquimista Almateur, alas de furia. El alquimista Almateur. Kat sugiere que vayas a ver qué suministro puede ofrecerte el contramestre. Ok. No voy a leer eso, pero bueno. Ok, bueno. Vamos a hacer una misión por una. No. Llego 18 minutos. Creo que voy a hacer esto y ya voy a dejar por aquí el episodio. A ver, ¿puedo? ¿Puedo? No, no puedo. ¿Dónde está? Ok, no está para allá. Ok, ok, ok. Me gusta esto de la barra de coordenadas arriba. Es contigo. Es contigo. Ah, tú eres de pociones, amigo. Así que has oído de lo de mi afición. Sí, la alquimia siempre ha sido mi pasión y si se me permite decirlo he mejorado mucho. De hecho, he preparado algunas muestras. Primero, unos tónicos de frenesí. Utiliza estos cuando quieres hacer más de daño. Especialmente contra un vehemont furioso. Y estos tónicos de aguante te ayudarán a recuperarte cuando estés exhausto. Compra el menú de creación para ver qué puedo hacer por ti. Completo. Le da la E. Ok, tónico de aguante. Créalo. Requisitos. Ah, que me gusta los requisitos. O sea, ok. Esto no puedo hacer porque necesito hongo de ira. O sea, puedo hacer los tónicos de frenesí. Ok, necesito dos. Ok, ya no puedo hacer más nada. Ok, ok, ok. Vamos a hablar contigo. Katsuya que formó un equipo y abatas un strike joven. No, pero voy a dejar el episodio hasta aquí. Ahora no y lo voy a dejar para el siguiente episodio. Bueno, bien, para mi gente. Espero les haya gustado. Compártelo y dale like si va. Adiós. O sea, se vea prometido.